Estos campamentos suponen una apuesta por la formación en nuevas tecnologías e innovación, poniendo a los más pequeños delante del reto de desarrollar proyectos tan apasionantes para ellos como los que tienen que ver con videojuegos y robótica. Son además cursos que ahondan en la capacidad tecnológica y en la alfabetización digital desde edades tempranas y acá abarcan desde los siete años de edad en adelante. Los cursos de robótica van a permitir al alumno montar y programar sus propios robots, aprender cómo funcionan los distintos tipos de sensores y tomar un contacto iniciático con distintos lenguajes de programación visual. Por otro lado, los cursos de videojuegos van a permitir al alumno realizar todo el proceso de creación integral de un videojuego, desde su concepto y temática pasando por el conocimiento en mecánicas de juego y creación de guiones narrativos, técnicas de arte y creación de personajes y escenarios, además de toma de contacto con la lógica computacional y el desarrollo de comandos de programación. Los interesados en inscribirse o obtener información sobre los cursos pueden hacerlo dirigiéndose a la web gamelangacademy.com.